Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio. El Ministro de Agricultura anunció aquí que el gobierno brindará auxilio a los productores de tomate del país a fin de proteger sus inversiones, mejorar la productividad del rubro, las operaciones agroindustriales y el desarrollo económico del sector. El Invercruz dijo que a través de tres grandes empresas procesadoras de tomate se distribuirán 378 millones de pesos en préstamos a tasa cero entre agricultores. Es más que un compromiso, una necesidad que tienen todos los productores de la República Dominicana. Así es que yo aplaudo este convenio que se ha hecho aquí. Yo felicito a todos los que participamos en esto y también le agradezco al Presidente de la República y a todo el sector agropecuario el apoyo que nos han dado en esta gestión. El titular de la cartera agropecuaria recorrió junto al Administrador General del Banco Agrícola, Fernando Durán, y técnicos de esa entidad del Proyecto Transagrícola del empresario Félix García en Montecristi, donde supervisó el sistema de riego por goteo de alta tecnología y el funcionamiento de los equipos de energía renovable instalados allí, a fin de replicar la iniciativa en los cultivos del país. Dirigentes del Consejo Nacional de Comercio de Provisiones pidieron al Ministro de Agricultura reunirse con urgencia con las federaciones y asociaciones que representan el comercio organizado para buscar solución a la queja generalizada de la población por los incrementos de los productos de la canasta básica. Edwin de la Cruz nos cuenta más. El presidente del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones pidió al Invercruz que se reúne en la mesa de las negociaciones en busca de mantener una estabilidad real en los precios de la canasta básica. Se entiende que el sector agrícola debe ser protegido para que dichos productores puedan cumplir con sus compromisos y obligaciones. Se deben salvaguardar la viabilidad de las operaciones. Los comerciantes entendemos que los permisos de importaciones son importantes siempre y cuando se otorguen por la métrica del diferencial. De esta manera se protege la producción nacional, el abastecimiento del mercado y la estabilización de los precios. Tomás Marcano, presidente del Consejo, se pronunció en contra de los supuestos permisos de importación de cebollas, papas y zanahorias, ya que según él afecta a los productores agrícolas del país. Recientemente productores agrícolas se han pronunciado que dicho sector se siente desprotegido ya que se ha otorgado una serie de permisos para importación de legumbres tales como cebolla, papas, zanahoria, etc. En detrimento de la producción nacional. Cuestionado también por los efectos del toque de queda a su actividad comercial, el dirigente Manolo Troncoso pidió al gobierno ser más flexible con el horario. Nosotros creemos que es injusto a las 12 del día, porque prácticamente a las 12 del día los domingos hay mucha gente que ni siquiera se han levantado, entonces debe ser hasta las 3 de la tarde para que tengan derecho a comprar la mercancía. La entidad que agrupa 74 asociaciones y más de 2.000 pequeños y medianos y grandes almacenes e importadores dijo que el sector agrícola debe ser protegido para que los productores puedan cumplir con sus compromisos y obligaciones. Gracias don Edwin de la Cruz. A pesar de ser más viejo que la raquiña, el mercado nuevo de la avenida Duarte, los alimentos que conforman la canasta familiar mantienen su precio desde diciembre, sin embargo las ventas siguen disminuyendo lo que provoca pérdidas a los diferentes comerciantes. Los compradores también expresaron su preocupación debido a que aseguran no tiene con qué adquirir los alimentos para sus hogares. Maciel Genao se encuentra en directo desde el populoso Expendio de Alimentos para darnos más detalles sobre esta información. Los vendedores en el mercado de la Duarte siguen quejándose por la disminución en las ventas, situación que según ellos responde a la inestabilidad de los precios en los productos básicos y las consecuencias de la pandemia. Los comerciantes en el populoso Expendio de Alimentos manifestaron estar desesperados por la situación que afecta a la economía de sus hogares. En este mercado la cebolla se vende a 50 pesos, disminuyendo casi 10 pesos, al igual que el ajo que actualmente cuesta 100 pesos por libra. Y eso no se le está haciendo nada porque eso últimamente está con uno que está perdiendo dinero, esa vaina. En el caso del pollo mantiene su precio entre 65 y 70 pesos la libra, con la carne de res que cuesta 125 pesos y la de cerdo, que tiene el mismo costo del mes pasado, comercializándose a 90 pesos por libra. Yo pensé que por esta altura el juego ya había bajado, pero ¿qué bajado? No ha bajado, lo mantiene igualito. ¿Cuál es el precio? Se vende a 65 y a 70 pesos. Las amas de casa narraron los malabares que deben hacer para lograr que los pocos ingresos alcancen para el sustento de sus familias y los gastos diarios en los hogares. Yo me afuera muy mal a mí, porque el esposo mío me dejaba antes 200 pesos y yo comía con 200 pesos. ¿Y ahora qué hago? Mira dónde hay aquí 200 pesos de carne y no me da para nada y falta comprar sazón. Y yo lo que vendo es juguito en la calle, que con eso es que yo estoy sobreviviendo con cinco nietos y tengo a mis hijos presos, no porque robó ni mató. Este vendedor aprovechó las cámaras de EN Televisión para denunciar que fue víctima de robo debido a que un hombre penetró en su negocio cuando el mercado se mantenía cifrado llevándose aproximadamente 100 mil pesos en mercancía y en inversión. Explicó que en múltiples ocasiones denuncia los actos delincuenciales y que según él no son atendidos por las autoridades, por lo que exigió que el ayuntamiento coloque seguridad y expresó que diariamente deben pagar 200 pesos al cabildo, equivalentes a 5 mil pesos mensuales. Tanto vendedores como clientes solicitaron que el gobierno intervenga en la estabilización de los precios, especialmente los productos de más uso en los hogares. ¡Gracias!